¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Con este rico estilo! ¡Para ustedes! ¡Suena! ¡Ey! ¡UFM3! ¡Gliza Producciones! ¡Y de la mano! ¡Con Estudios Mario Andrade! ¡Siempre arriba! ¡Presentamos! ¡A la auténtica! ¡La voz romántica! ¡Ella es! ¡Y ahora! ¡Ya dime! ¡Porque aquí están los solteritos! ¡Conocidores sin la materia! ¡Ellos son! ¡Sexuales! ¡El amor! ¡Cántalo! ¡Es un fastidio estar casada que desilusió! ¡Hasta la suegra se molesta! ¡Qué guerra de Luis! ¡Qué será! ¡Ser solterita es más hermosa! ¡Vuelve por favor! ¡Eso es sin verla! ¡Es una carga a mis espaldas! ¡Cómo deshacer! ¡Como dice! ¡No me encazo! ¡No me encazo, no me encazo, así se mete tu mamá! ¡No me encazo, no me encazo, así no se soñó! No me caso, no me caso, si se mete tu mamá No me caso, no me caso, si no es el sueño ¡Eso sí! Ay, 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 se grita querida Ay, 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 malora y arruina Por lo que valga, no por lo que tenga Así como dice el tinso Y las sueñas son como las estrellas Entre más lejas, más hermosas Y las manos arriba, eso Los brazos arriba, eso sí ¿Cómo se siente nuestra música? Cántalo Es un fastidio estar casada, qué desilusión Si la suegra se molesta, qué guerra de mí Ah, por este lado Esa son de grita es más hermosa, vuelve por favor Cántalo Es una carga a mis espaldas, cómo deshacer No me caso, no me caso, si se mete tu mamá No me caso, no me caso, si no es el sueño No me caso, no me caso, no me caso, si no es el sueño La cueva de mi suegra La cueva de mi suegra, para que yo no me case Y record internacional Abelito Utiliza producciones internacionales, siempre en tu corazón, mi amor Vamos a bailar Yara, una muertecita, Yara, y una muertecita, Yari, B Qué bonito, qué bonita elegancia, a mover esa cinturita Mueve la cadera, mueve, mueve la cintura, mueve, B Para la tierra hermosa que me vio nacer, Y tu ata, Caraboya, re Mueve la cintura, mueve